Vamos a ver ahora las últimas declaraciones, la última en realidad declaración que tuvo Alejandro Toledo y que lo dio a la agencia AP. Vamos a verlo. Yo me voy a entregar mañana, a las nueve de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido por favor no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos. En un sistema de administración de justicia, contaminado por la corrupción y por la politización. Yo sé que voy en contra. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza a cero a cero. O que el árbitro es neutral. No, me están poniendo en la defensa, en el número 10, pero amarrado a los pies. ¿Cómo me tocó? Lo único que espero, para ser muy franco, por mi esposa. Si tienen que estar seguros que yo no me voy, yo no me voy. Cuando tomamos la dictadura, el dictador se fugó yendo a una conferencia a Burney y se fugó a su país de nacimiento. Japón. Yo no me he fugado. Yo soy peruano. Lo único que yo quiero es que respeten mi salud. A mí no me han probado nada. Y ya me quieren meter a la cárcel. Por eso le dije que estoy absolutamente en desacuerdo con este concepto de prisión preventiva. Y también con el concepto de colaboración eficaz. Quiero que usted sepa que hay evidencias concretas. Yo lo tengo grabado. En donde los fiscales han ido a las cárceles de aquellos sospechosos. Personas que le ponen a la cárcel como me van a poner a mí. Y le tratan de negociar que sean colaboradores eficaces, pero digan algo que sea congruente con la tesis de los fiscales. Con la teoría de los fiscales. Y le dan dinero y le dan libertad. Y no estoy especulando. Ahí están los datos. YouTube. Entonces voy a ir a una... Otra vez mi ejemplo del partido de fútbol. El arco está tapado. Y a mí me tienen los pies atados. Lo único que estoy pidiendo, y lo pido en público, es que por favor, dado las condiciones de mi salud, y no he entrado mucho, pero le he dicho los principales. Y el cáncer. Que me den un arresto domiciliario o una situación similar a la que tiene ahora el presidente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede viajar. Y yo no me voy a escapar nunca. Porque si lo haría, estoy admitiendo que yo he participado en algo ilícito. Repito. Que se publique, por favor. Que se publique el contenido del contrato que se ha firmado entre el Estado, la Nación Perú, con la empresa Odebrecht. porque somos los peruanos los que vamos a tener que pagar y asumir los compromisos a los que han llegado los fiscales de la Jato y los jueces. Yo le pido solo que en mi casa me den un arresto domiciliario. Bueno, claramente es a lo que van a apuntar, ¿no? Aduciendo esta enfermedad real o no, pero van a tener que demostrarlo porque el abogado Roberto Sud ha dicho que lo que probablemente hagan es poner a consideración médica su situación para ver si es que la pena o el penal es trasladado del penal a un arresto domiciliario.